Líderes del Movimiento 19 de Abril de la Universidad Agraria denunciaron asedio de paramilitares y policías en la Casa de Estudios, tras una protesta estudiantil donde se exigía respeto a la autonomía universitaria. Ayer aquí en la universidad se violentó otra vez la autonomía universitaria, ya que comenzaron a realizar un acto político dentro del recinto, el cual no está para la autonomía universitaria, es un acto violentado que está. Bueno, en segundo lugar, hoy se realizó un plantón en rectoría para exigirle al rector que por favor respete los derechos de los estudiantes y respete la autonomía universitaria como estudiantes que somos, ¿verdad? y exigirle que por favor que esos actos de políticos aquí no los anden haciendo porque lo hacen quedar mal como estudiantes y nos acosan los medios oficialistas que ayer casualmente aquí estuvieron. Los estudiantes aseguran que seguirán manifestándose cívicamente hasta obtener una respuesta del rector de la universidad. Pensaron, ¿verdad? que íbamos a salir afuera a hacer algún plantón, pero en realidad no fue así. Cuando ya como a la media hora los policías ya estaban afuera, vinieron varias patrullas, incluso están pasando camionetas a cada momento. Nos sentimos realmente acosados porque nosotros recibimos clases aquí en la otra facultad y no podemos ni pasar porque sentimos miedo por estar pasando por ellos. Porque tarde y mañana ellos están pasando. ¿Hay paramilitares también que rondar más? Si hay paramilitares también, pues incluso caminan con la policía juntos. Ahí se ponen en la bahía o arriba del puente. ¿Tienen alguna respuesta de parte de rectoría ustedes? Todavía no porque no hemos podido hablar con el rector. Pero nosotros les dijimos que vamos a seguir en esta semana hasta que el rector nos dé una respuesta, de lunes a viernes, hasta el día que él nos dé la respuesta. Vamos a seguir. Marcos Medina, Noticias 12.